...dada a la empresa proveedora de la tela y que después de poco perdieron su color. Incluso se deja entrever un posible sobreprecio en la compra del material. Fabric, actual fabricante de los uniformes policiales, asegura que informes técnicos y de laboratorio determinaron que la tela usada es una mezcla inusual de algodón y poliéster, por lo que requería una técnica especial de tinturación. Responsabilizan a la proveedora Cortivis, que fue contratada para entregar 430 mil metros de gabardina verde aceituna por 3 millones de dólares. Fabric deslinda responsabilidad en la negociación del contrato. A través de un comunicado de prensa, informa que la negociación se realizó entre la extinta empresa mixta TecniStamp y la proveedora en abril del 2011. Aclara que Fabric, 100% estatal, recién empezó a operar en marzo de este año. Fabric deja entrever que habría sobreprecio en la compra de la tela, pues cada metro se adquirió a 7 dólares, cuando en el mercado se la encuentra por unos 4. Los directivos de la empresa estatal presentaron una demanda para que la Fiscalía inicie las investigaciones y se sancione a los responsables de esta supuesta irregularidad. ¡Gracias!